La inseguridad Vamos a retomar el tema de la inseguridad, que es el común denominador por el que, por razones justificadas y a veces también por sobreactuación mediática, porque esta es la verdad, las dos cosas son ciertas. La inseguridad es un fenómeno que genera problemas, pero también hay muchas que se montan a lo que sucede con la inseguridad porque es funcional sus lógicas, creen ellos, de adhesión de audiencias. Si vos metes miedo, la gente te mira. Bueno, lo cierto es que hay un problema. Ayer, en una larga entrevista, yo no lo conocía, no sabía que existía ese cargo, telediario, entrevistó al secretario de Seguridad de la provincia, que la verdad que o carece de conexión con la realidad o da la sensación que transita una improvisación permanente, pero la respuesta es que en la entrevista que le realizaron Vanina Cacace y Martín Ulrichel Quirió, ya me voy a acordar el nombre porque no es sencillo, depositaban la expectativa de que sea la policía de cercanía, la policía barrial a la que van a reforzar. Policías barriales son señores de civil con un chaleco, veía ayer uno frente al edificio de tribunales, con un celular sin armas, que se encargan de relevar los problemas de inseguridad y prevenir los hechos delictivos. Y la apuesta, da la impresión de esta etapa del gobierno de Schiaretti, es que sea la policía barrial esta nueva organización y los consejos barriales de seguridad los que terminen dándole solución al problema de la inseguridad. Bueno, un problema que se está grabando porque el fin de semana hubo episodios de riña que terminaron con agresiones hacia una persona, un hecho de ajustes de cuenta, hechos delictivos que se repitieron en distintos puntos de la ciudad y no pareciera que eso va en merma, sino en aumento. El funcionario prometió las estadísticas oficiales que van a ser dadas la primera o la segunda semana de marzo por parte de la policía, pero hay cuestiones que son difíciles de comprender. Dice que el delito creció nada más que el 14%, cuando la percepción que nosotros tenemos es mucho mayor. ¿Por qué no estamos dando en la tecla de esta cuestión? Se lo vamos a preguntar al ex jefe de la unidad departamental, el comisario mayor retirado, Oscar Suina, a quien saludamos. Oscar, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. A vos y a todos todavía, Dicía. Bueno, cuéntenos, siento en alivio para no estar en funciones en esta época, es mucho más difícil de cuando a usted le tocó la responsabilidad de conducir los destinos de la unidad departamental. ¿Qué percepción tiene? Y son otras épocas. Son épocas donde hoy en día el análisis global, como estamos haciendo recién, a veces se copia con lo que está sucediendo en otros lugares y no es así. Cada uno tiene su propia idiosincrasia. Como también su forma de trabajar. Hoy en día este problema que nosotros tenemos y que está en todos lados es un entramado de problemas sociales donde muchos factores tienen la incidencia para que esto siga sucediendo. Y bueno, cada uno está probando su propio método para tratar de solucionar, pero acá más que método, hay que solucionarlo en base a un excelente trabajo en propio campo y ajustar un poco las marcas. Porque hoy en día yo creo que ir preguntándole a cada uno si va a delinquir o no va a solucionar algo. La prevención es sobre todo lo que tenemos que hacer y la prevención se hace con móviles, con hombres en la calle, como se lo viene haciendo. Y hay hechos que no se pueden prevenir. La diferencia entre estos sinvergüenzas que se ponen a discutir en la calle y después se agarran a tiro y por suerte o desgracia a veces la problemática pasa a los terceros o transeúntes que están en el lugar y ahí forman los homicidios que hemos tenido, las lesiones y toda esta circunstancia que está sucediendo en nuestro barrio a nivel provincial, municipal y nacional. Ayer el funcionario decía que no faltaban policía, que tenía un numerario de 600 efectivos la unidad departamental. ¿Alcanza con esa cantidad? El problema es que no se le puede poner un policía a cada transeúnte. Pero tenemos una... No nos olvidemos que Río Cuarto es la ciudad alterna y donde tenemos una población de más de 200.000 habitantes y estamos hablando con las localidades que prácticamente están pegadas. Y bueno, hay estudios que pueden decir que está bien, pero vuelvo a insistir, la realidad es la que a vos te marca la actuación y lo que tenés que reforzar. Por más que creas vos que está bien lo que tenés. ¿Y usted cómo ve, conociendo el paño, ve que hay una inseguridad en crecimiento? Es, como lo decía el propio funcionario, el secretario de Seguridad ayer, ¿Una sobreestimación mediática a lo que está sucediendo? No, hoy en día lo estamos viendo no solamente por nosotros, estamos viendo a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos hablando de que la violencia en las calles, en los barrios, aumenta día a día, año a año, mes a mes, eso es una realidad. Los factores son los que tenemos que entrar a dilucidar por qué todo eso, qué es lo que hay que hacer los estudios y hay que trabajar un poco más, más allá de hablar siempre de la policía. No estamos hablando de los factores económicos, la desintegración familiar, la marginalidad, la educación, la salud, todo hace que la gente en la calle se siente insegura porque todos estos pequeños problemas que para nosotros son grandes, porque una vez que vos estás en el barrio te das cuenta, crean que la inseguridad de la persona que se encuentra cercano, con miedo, limitado a las libertades, temeroso, sensación de que está constantemente observado o acosado por los delincuentes. Entonces ya no es un simple trabajo de diálogo en la calle. Hay que actuar, hay que interactuar un poco más con la justicia, tienen que, la celeridad de los trabajos que tienen que hacerse a través de la justicia. La gente lo escuchamos hoy todos los días diciendo hoy sí, porque la policía no me quiere tomar la denuncia. La policía no toma la denuncia, lo que toman son las unidades judiciales en la mayoría de los casos. Y están abarrotados de denuncias. Tal vez un poco la celeridad trabaja un poco la calle, pero vuelvo a insistir, hoy en día para trabajar la delincuencia, para trabajar la inseguridad, el método más práctico es reforzar, reforzar la parte de protección barrial y principalmente los puntos calientes, como le decimos en los sectores, donde tenemos que agarrar y apostar un poco si creemos que con esta cantidad numérica está bien. Y bueno, la vamos a reforzar hasta que se afloje un poco toda la parte delincuencial, pero no podemos decir que esto está bien y se arregla con, dialogando con los delincuentes, porque nunca ellos van a tomar conciencia, principalmente con las edades de hoy en día que tienen los delincuentes, ¿sí? Oscar, Sofía la saluda. Quería preguntarle, hace unas semanas una concejala expresó que además de las unidades policiales, la ciudadanía tenía que tener conciencia por los lugares que transitaba, tenía que no caminar de noche por lugares oscuros, etc. ¿Usted cree que es así, que la ciudadanía tiene que tener más conciencia o es algo de las autoridades que tienen que cambiar? Tienen que tener más prevención, tienen que tener prevención en esos lugares, no podemos condicionar a la gente que no pueda circular por tal lado, es como hacer una privación legítima de la libertad. Si vos sos libre de transitar, ¿qué lo dice la Constitución Nacional? Entonces vos tenés que circular, si vos tenés un lugar que está afectado por la inseguridad, por los sinvergüenzas, por la oscuridad, entonces vos llamaremos a EPEC para que pongan luces o a quien corresponda, llamaremos al municipio para que corten los pastos y pondremos, reforzaremos a la policía para que en este lugar se pueda transitar, no podemos dejar que sea camino de ellos. ¿Ajuda la tecnología, Oscar? ¿Sirven las cámaras? ¿Son de utilidad? Porque da la impresión que es a lo que ha apostado el gobierno en la última etapa, poner más cámaras. ¿Alcanza? No, nunca va a alcanzar. Sí, la tecnología ayuda y nos ayuda muchísimo. Bien trabajado esos centros visuales, bien trabajado por personal que conozca la calle, por personal policial que pueda dar las órdenes, por despachar los lugares y por hacer un seguimiento, anda muy bien, lo estamos viendo a nivel mundial, o sea, lo vemos diariamente en Buenos Aires donde tenemos un montón de cámaras. El bien trabajado y la prevención trabajada a través de estos órganos o estos lugares donde pueden visualizar desde las cámaras, desde arriba, el resultado es práctico y rápido y la delincuencia empieza a tomar nota de que ya no es fácil meterse en tal lugar o en tal ciudad porque sabe que está rodeado de cámaras. De cualquier forma, siempre la prevención es la que actúa más rápida y es la que tiene que agarrar y la propia gente es la que está viendo la problemática de la calle. Entonces hay que ayudar un poco más a esta gente, a estos policías que tenemos en la calle. Estamos en diálogo con el ex jefe de la unidad departamental de aeropuertos, el comisario mayor Oscar Swin, retirado ya. Le pregunto respecto a un discurso dominante en la sociedad que pide mano dura, más presos, más detenciones, más condenas. ¿Cree que eso solucionaría el problema? Y esto hay que hacer todo un estudio. Supuestamente muchos años se discutió que el código de falta manejado de policía era algo que era mal manejado, estructurado. Pero si podemos hacer los estudios desde el trabajo del código de falta y desde el trabajo mucho más rápido en el hecho de las órdenes judiciales, la toma de denuncia y el trabajo directo, yo creo que nos vamos a dar cuenta que sí, más allá que avanzado la delincuencia, pero de esa forma se trabajaba mucho más a fines y la mano dura, y hace falta la mano dura, hace falta la mano dura, porque una vez que ganan ellos en la calle, como dijiste vos recién, lo que dijo Ivana, vamos a tener que hacer nosotros un comunicado por donde la gente transita y por donde no puede transitar. Estamos equivocados, estamos equivocados. Nosotros tenemos que transitar por todo el mundo y buscar todos los medios para que esos lugares sean visibles y la delincuencia aparte. Y trabajar duramente, sí, hay que trabajar duramente, hay que ser mucho más ágiles en los procesos de allanamiento, hay que ser mucho más ágil en las solicitudes de allanamiento, y cuando cae una persona y dijo que me robó algo, tratar de actuar rápidamente para que ese elemento no desaparezca como desaparece en los mercados marginales que tenemos actualmente. Sí, esos son reproches al Poder Judicial, ¿verdad? Sí, yo no voy a dar nombre y apellido, pero que a cada uno le quepa la camisa que le quepa, ¿viste? Y si es de color, mejor. Ah, sí, porque a usted le gustan las camisas de color. Oscar, pero usted pide mano dura, ¿qué es mano dura? Sí, mano dura es la celeridad de las cosas. Yo no puedo estar con un sujeto que me hizo cinco o seis robos calificados, lo meto en cana, lo larga, lo meto en cana, lo larga, lo meto en cana, lo larga, esto hay que trabajar de forma más rápida, si me roban una bicicleta, yo voy a hacer la denuncia, y a los 10, 15 minutos yo tengo que estar saliendo con un orden de allanamiento porque sabemos dónde está la ubicada, nos pasa diariamente estar en la gente en la calle. O sea, a veces nosotros nos sentimos cortados un poco de manos en el trabajo diario porque no hace falta la celeridad. Los tiempos de la justicia son muy diferentes a los tiempos de la gente y de la policía en la calle. Le traslado una inquietud de Salomé. Hola, Guillermo, buen día. ¿Podría preguntarle a Swing cómo hace la policía con respecto a domos y la gente que usa el puente Filloy para hacer picadas? Anoche una moto iba y venía sobre el puente desde la rotonda hasta el semáforo de Muñiz y Quirico-Porreca, y nadie lo controló para que no generara un accidente. ¿No se ve ese tipo de situaciones por los domos? Pregunta. Hay uno en la rotonda y otro en Muñiz y Porreca. Bueno, un poco reforzando la idea de para qué sirven las cámaras, ¿no? Sí, sí, por eso te digo yo, pero ahí tenemos que actuar. ¿Por qué la policía? Ahí tenemos que hacer un control de tránsito. Si estamos viendo que constantemente el puente tiene una problemática, podemos agarrar y hablar gente de la municipalidad que a través de sus órganos o medios pueden trabajar. La policía está encargada para tratar el sistema de seguridad. Si bien el tema de las motos lo estamos hablando y hemos participado ahora últimamente, nos hemos dado cuenta que trabajando en forma conjunta podemos lograr bajar esa situación que nos había producido de inseguridad a las motos. Pero en este caso los domos están trabajando por todos lados. Y a veces la moto y la forma que se conduce y todo eso, si es reiterativo, podemos ya entrar a poner puestos fijos o puestos móviles en la calle donde podemos secuestrar esa moto, procesar si realmente tiene los elementos pertinentes para conducir y realmente hacer las actas correspondientes por el hecho de la velocidad y la peligrosidad que hay en la calle. Lo último que le pregunto, Oscar, respecto de si el diagrama de seguridad establecido para la capital alterna, como usted mencionó, es óptimo para los cambios que ha habido en la sociedad. Y los cambios, se los pregunto, desde algo que usted citó, bueno, el delito ha mutado, es otro, pero además la ciudad ha crecido, hablan que ya tenemos 200.000 habitantes, mientras tanto la estructura de la policía sigue siendo la misma, la jefatura de la unidad, una comisaría en Barrio El Verde, una en Banda Norte, poca descentralización de la acción preventiva, ¿ahí no hace falta una modificación de fondo? Y a vista del exterior nos hace falta, de la parte interior a veces tenemos que contar, como dijiste anteriormente, si tenemos la cantidad necesaria para ampliar los lugares de atención, para ampliar los lugares, los radios de trabajo. La gente, por más que tengamos 10.000 personas, nunca va a ser basta para combatir la delincuencia, eso lo sabemos. Si bien con los estudios que existen, decimos que podemos llevar a cabo una prevención casi, casi mínima, lo bueno sería tratar de trabajar, como te dije anteriormente, en los focos principales, tratar de ampliar los radios de trabajo, tratar de poner más oficinas, o sea, las oficinas no nos van a variar nada, porque hoy en día estamos las unidades judiciales tomando y la policía actuando, sino la celeridad de los casos, y bueno, y pensar que en este momento ya dejó de ser una ciudad pequeña, y es una ciudad muy grande, donde el modernismo, y la situación, y la época que estamos viviendo, nos permite que tal vez reprogramar un poco la forma en que estamos trabajando, o tal vez la cantidad de unidades operativas que tenemos, y en una de esas nos va a mejorar, o nos va a ayudar a que el rendimiento de seguridad sea mejor. Oscar, gracias por estos minutos, y por ayudarnos a entender esta situación. ¿Cree que el gobierno de la provincia está a la altura de las circunstancias, dando respuesta a las demandas de la sociedad? Sí, vuelvo a insistir, hay que salir del escritorio y estar en la calle, eso te va a dar un paneo de la realidad, yo no tengo que esperar que me lo digan por teléfono, que me lo digan por la radio, tenemos que estar en la calle viendo que la realidad es otra, y ahí in situ se trabaja mucho mejor en todas las cosas. Gracias Oscar, muy amable. Por nada, felicitaciones a vos por tu logro, y bueno, y vamos para adelante. Muchas gracias, muy amable Oscar. Bueno, Oscar Swin, el ex jefe de la unidad departamental, Claudio Estampalija, se llama el secretario de seguridad de la provincia de Córdoba, dijo que iba a estar en los próximos días en la ciudad de Río Cuarto, hablando cara a cara con los vecinos, no negó los problemas de inseguridad, pero dijo que están sobredimensionados por los medios de comunicación.